Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Leonel Álvarez ante Unión Comercio por la jornada 9 del torneo Apertura Liga 1 Vexson 2023, con Vargas en el arco. Garro, Beltrán, Riojas y Quintana serán los 4 de fondo. En el mediocampo arrancaría Ramírez, González y Sandoval. Y en el ataque estaría Desa, Garcés y Carpio. Por su lado el equipo del técnico Jesús Oropesa comenzaría con Liman en el arco. Álvarez, Reategui, Palacios y Vargas conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Goyoneche, Sánchez, más arriba Carranza, Barreto y Romero. Y en el ataque tendríamos solo a Marlon de Jesús. Este partido se desarrollará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del 18 de marzo a las 6 de la tarde, hora peruana. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.